En la inmensidad de mi vida sin luz Voy buscándote si emboranjumí Y en la soledad que me vieras tú Tanto se añomí Junto al rancho está el viejo Rosal Triste como yo, Teresa Gajú Y al atardecer cuando muera el sol De la cua un huerú Hoy que estás ausente de mí Quizás otro amor nié y me Más aquel que a mí me juraste un día Teresa, ay, pam, pam, pam Pero yo no pierdo la fe Luego tal vez te de pensar Y al amante fiel que olvidaste Que te haremos así Pregunto ahora yo si presentirás Todo este querer Añandú va a ser que matando va Mi cuerpo en dolor roja en jugabue Mañana si estás huérfana de fe Sino una ilusión, ok, momeré Te recordarás al que lo dejaste solo y creí Hoy que estás ausente de mí Quizás otro amor nié y me Más aquel que a mí me juraste un día Anderezara y pam, 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 pam Pero yo no pierdo la fe Luego tal vez te de pensar Y al amante fiel que olvidaste Y te haré así ¡Gracias! ¡Gracias!